Buenas noches, hoy vamos a hablar y tratar el tema del suicidio, no es fácil, por la seriedad del asunto como aquel que acarrea la muerte humana, además no es difícil caer en dos extremos, el de la condena del suicida o el de la frivolización del suicidio. En la historia como en la literatura tenemos diferentes ejemplos de suicidas, Marco Antonio, Cleopatria, Nerón, Romeo y Julieta, Hitler, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Vicente Van Gogh, Tony Scott, cada uno con sus motivos diversos que no permiten ver una salida. El suicidio no se ha visto siempre de la misma manera, en occidente la opinión sobre el suicidio fue cambiando con los siglos. En la antigüedad pagana griegos y romanos lo podían considerar incluso como un deber. Sócrates, condenado por los atenienses a beber la cicuta, la toma por su mano para no desobedecer a las leyes o como un modo de limpiar el honor de una afrenta grave. Caso de Lucrecia, violado por su hijo Tarquino, el soberbio, que se suicida ante su padre y esposo para instigarlos a la venganza y para escapar de la deshonra de la violación. El cristianismo cambia totalmente su visión. El suicidio es el pecado más grave porque se supone que no da lugar al arrepentimiento y representa la condena eterna. Para el cristianismo el suicida decide por sí algo que sólo debería ser o estar en las manos de Dios. Es un acto de soberbia. Agrava esta opinión el hecho de que Judas Iscariote tras vender a Jesús se suicida, hecho que acreciente el estigma sobre el suicidio. Pues es el último pecado del personaje histórico peor visto por el cristianismo. El estigma sobre el suicidio era tal que no sólo se negaba a los suicidas el entierro ensagrado, sino que es asunto que apenas se trata en literatura. Pondremos dos ejemplos de las obras más conocidas en castellano. El suicidio de Melivea en la Celestina es un acto de pasión y desamor. De desesperanza absoluta. En el Quijote, la muerte del pastor Quisóstomo, no queda claro si hay o no suicidio, porque era un asunto que se evitaba tratar. Tal era la repugnancia moral que ocasionaba. En el siglo XVIII, con la ilustración y la pretensión que trae consigo la independencia del pensamiento racional del religioso, se comienza a plantear el derecho del suicidio, pero sin enaltecerlo. En el romanticismo trajo, sí, una exaltación del suicidio, pues busca la libertad individual absoluta y las pasiones desatadas y extremas. Esta manera de ver el suicidio, acto que se veía propio de las grandes almas, que no nutren este bajo mundo, implicó la banalización y hasta cierta apología del suicidio. Actualmente el suicidio sigue siendo vergonzoso para los allegados al suicida. Por parte de la herencia cristiana, parte porque se relaciona con la enfermedad y el trastorno mental. Pero el suicidio es, ante todo, un asunto de dolor. El dolor que lleva a una persona a suicidarse, el que deja en la familia cuando se consuma el suicidio. El suicidio no es un acto de libertad. Las circunstancias y la enfermedad han privado al suicida de ella. La persona que se suicida sufre una agonía y dolor tan grande que se rinde ante la vida y renuncia a ella. Es un acto de desolación al que sólo conduce en circunstancias tremendas, pues de supervivencia es uno de los instintos animales más fuertes. Por eso, insistimos, no se debe banalizar sobre el suicidio, pues implica muchísimo dolor. El suicidio no es un asunto filosófico ni un ejercicio de voluntad libre, pues las circunstancias que empujan al suicida son tan fuertes que le priman de libertad. Los factores de riesgo que se citan como razones del suicidio son enfermedades mentales, antecedentes de autolesión, antecedentes de abandono y maltrato, adición al alcohol y las drogas, crisis vitales como desamor, problemas laborales, familiares, enfermedades crónicas que cursan con dolor, carencia de vínculos afectivos y desarraigo. El suicida considera que no importa a nadie ni sirve para nada y hace un favor quitándose la vida. Es muy importante para prevenir el suicidio tener un cierto antecedente y síntomas, tenerlos en cuenta. Según Thomas Joyner, el suicidio es un proceso gradual, por lo que muchas veces será posible prevenirlo. Aunque no siempre los allegados al suicida lo comprenden antes de la ejecución del suicidio, las personas que cometen suicidio suelen haber tenido fantasías de suicidio durante un tiempo prolongado, además de algunos intentos fallidos, por lo que hablar de ello implica hacerlo sin tabuis, pero con delicadeza para buscar soluciones. Estas fantasías y el irse acostumbrado a la idea del suicidio y sobre todo el que ya comience a lesionarse, hacen que la persona pierda gradualmente el miedo a la muerte y el dolor. Miedo que era una barrera ante el suicidio y que va en cada intento, se va ayudando y se requiere de una intervención psicológica y sanitaria. Muchas personas que se suicidan están bajo los efectos del alcohol. También hay un tercio que ha intentado suicidarse y que vuelve a intentarlo. Las personas con antecedentes de suicidio en las familias son más tendentes a suicidarse. El suicidio suele ir precedido por crisis en las que el futuro suicida entra contra su cuerpo lesionándose a sí mismo. Las familias lo tienen muy difícil sin la ayuda y la implicación de nuestro sistema social. Una vez que se produce la muerte por suicidio no se termina el dolor. Para la familia de la persona que se suicida comienza un calvario y sufrimiento terribles. Parte por el sentimiento de vergüenza, como ya dijimos, que acompaña al suicidio. Parte por remordimientos, por sentirse directamente culpables, por no haber adivinado lo que sucedería, así como no saber actuar en consecuencia. Además, la vergüenza separa a la familia de su entorno. Y amistades no pueden hablar libremente de la muerte de ese pariente. A su vez, las amistades se separan de la familia, de la persona que se ha suicidado porque no saben qué han de decirles ni cómo reaccionar, lo que aumente la soledad, el dolor y el aislamiento. Las preguntas que rondan la cabeza de los familiares no permiten vivir el día a día sin extenuarse de cansancio, culpa y era. ¿Y si hubiera? ¿Por qué no lo detecté? Quizás no hice lo suficiente. Algo debió de escapárseme. Sabía que podía pasar y no fui capaz de frenarlo. Se añade la dificultad de no poder enfocar el duelo de forma normal porque puede atribuirse a un accidente o una enfermedad terminal que no es el caso. Repasar acontecimientos, días, años, sin un porqué y sin una respuesta. El suicidio es un problema tanto individual como social. Se calcula que una media de seis personas están directamente afectadas. ¿Qué se requiere? Diferentes frentes. Prevención de las circunstancias que anteceden, anuncian y provocan el suicidio y también tratamiento y apoyo a los familiares de la persona que se ha quitado la vida. En los últimos años ha aumentado el número de personas que se han suicidado. Las preguntas que rondan es ¿tiene relación este aumento con la crisis económica o las tendencias sociales? ¿Es realmente el problema solo de quién se suicida? ¿Qué impacto deja en nuestra sociedad? ¿Qué hacemos con las conductas sociopáticas que pueden afectar a otros a tomar decisiones de quitarse la vida? Como por ejemplo un jefe acosador, un despido improcedente después de una vida de entrega absoluta al trabajo. La crisis económica, si no como causa primera, sí afecta como disparador en personas desesperadas que viven con presión y dolor. Hoy se banaliza el suicidio y el dolor que hay detrás. Con creencias tan absurdas como quien desea suicidarse sea cierta. Lo hacen para llamar la atención. En el mundo se suicida un millón de personas al año aproximadamente. Según datos del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, desde 2011 al 2012 los suicidios aumentaron un 58% en Barcelona. 38 suicidios en el primer trimestre del 2011 y 60 en el primer trimestre del 2012. Contrariamente a lo que se piensa, se suicidan menos los adolescentes que las personas mayores de 65 años. Personas mayores que viven de recuerdos, en soledad, con achaques físicos y sentimientos de ser una carga. Las relaciones sociales, el trato con los demás influyen muchísimo en cómo nos vemos y lo que sentimos, aspectos fundamentales cuando se habla de este tema. El ser humano es gregario por naturaleza y la pertenencia a un grupo forma parte de la salud integral. El solo hecho de que una persona se le tenga en cuenta y se le haga ver que se la tiene en cuenta y se piensa en ella, ya es una puerta para liberar mucho sufrimiento. Muchas pastillas se evitarían con atención, cariño, acompañamiento, aliento y con lo que comúnmente llamamos amor y que justo en dichas situaciones puede faltar. Hoy hemos invitado a María Dolores Ubiols para hablar de este tema. María Dolores Ubiols estudió filosofía, es doctora, ha estado 19 años trabajando en la Pompeu Fabra, también tiene una graduación en bioética, ha estado ayudando en temas de medicina legal y hoy nos va a poder hablar de este tema. Bienvenidas. Buenas tardes, Mariana, gracias por invitarme. El suicidio es una acción individual, pero acarrea una enorme trascendencia en lo colectivo, tanto por sus causas como por sus consecuencias. ¿Crees que hay un denominador común, María Dolores, en aquellas personas que realizan actos de suicidio? Sí, por supuesto. Es verdad que el suicidio puede tener múltiples causas, pero el denominador común, la causa más importante, que es la que está en el fondo, la encontramos y se repite. Y es el intento, a través de este acto, de eliminar un sufrimiento extremo, es decir, un sufrimiento que llega un momento que se hace insoportable. Es verdad que el origen de este sufrimiento puede tener, como acabamos de decir, múltiples causas, las podemos encontrar en un origen interior a la persona, en las emociones, en los sentimientos, o bien puede tener un origen, en principio, en el estado interior o en las circunstancias exteriores, digamos, también. Pero, en realidad, lo que es común es el sufrimiento de la persona. Es decir, llega un momento que la persona tiene que encontrar una vía para que esto tenga un desenlace. Y entonces, muchas veces, desgraciadamente, el suicidio toma parte en el asunto. En nuestra tradición cultural en Occidente, María Dolores, existe una creencia predominante que establece una relación entre suicidio y enfermedad mental. ¿Hasta qué punto puede establecerse esta relación? Esta relación, sin duda, puede establecerse, pero no en términos absolutos. Yo digo siempre que no se puede reducir el suicidio a un tema simplemente de decir que la persona está enferma mentalmente. Justamente porque cada vez se están dando más datos sobre este tema que existe y se está confirmando que existe el suicidio lúcido. El suicidio lúcido es un suicidio en el que la persona, digamos, evidentemente con todo el sufrimiento del mundo, pero ha tenido un tiempo, ha dispuesto de un tiempo para madurar la acción. Entonces, esto, tenemos datos sobre ello porque se sabe, de alguna manera, se ha podido averiguar en cada caso, cuando se ha determinado que se trata de un suicidio lúcido, que la persona ha dado señales de esta maduración. La persona se despide, se justifica, pide perdón a sus familiares, da razones del por qué hace esto, y además, paradójicamente, es un suicidio que se produce en el momento, se produce con una cierta serenidad. Tras un capítulo muy, una fase, digamos, de dolor terrible, de sufrimiento extremo. Pero en el momento que la persona ya ha tomado y ha madurado la decisión, llega a un punto, digamos, de estado de serenidad inmediatamente en el momento anterior del acto, ¿no? Es decir, entonces a esto lo podemos llamar suicidio lúcido, que evidentemente no se puede decir, y estoy de acuerdo con lo que tú decías antes, no se puede decir ni siquiera que el suicidio lúcido sea un suicidio libre, una acción libre, porque es una acción fruto del dolor, del sufrimiento, pero sí que es una acción, digamos, que el individuo ha tenido el tiempo para utilizar, digamos, de alguna manera su voluntad y su razón. Lo que pasa que no es una voluntad libre, evidentemente. Desgraciadamente, el suicidio lúcido va aumentando. Los índices de lo que antes era muy minoritario, pero ahora el suicidio lúcido, digamos, en los últimos 10-15 años ha aumentado enormemente. Esa es un poco la visión. En nuestro espacio sociocultural existe una ausencia del tratamiento del suicidio. Los medios de comunicación informan muy pocas veces sobre esta realidad. Y tanto en la vida pública como en los círculos sociales, la actitud predominante del suicidio es la evitación. ¿Por qué el suicidio sigue siendo un tabú? Efectivamente, el suicidio sigue siendo, ha sido, ha sido sobre todo nuestra tradición y sigue siendo un tabú. Porque yo siempre digo que el suicidio es un tabú y lo sigue siendo porque el acto de la persona que se suicida es un acto espejo. Es un acto espejo de indicador de la sociedad en la que vivimos, de cómo se encuentra nuestra sociedad. El suicidio nos demuestra en este sentido que, y evidentemente a partir de ahí produce un impacto, porque hace despejo, el suicidio nos demuestra que vivimos en una sociedad profundamente enferma. Una sociedad que ha perdido el valor de la escucha, una sociedad en la que las instituciones no acaban de funcionar, una sociedad en que administración, instituciones oficiales, instituciones públicas y privadas, cada vez vamos constatando en que el valor del sentimiento, de la emoción tiene menos presencia. Una sociedad que ha llegado a hacer muchas veces apología de la desigualdad. En esto estamos en un camino casi de escalada. Entonces el suicidio ahí es, evidentemente es un acto espejo. Es un acto que nos demuestra eso y automáticamente el colectivo social recibe este impacto y las instituciones muchas veces lo que pasa es que acaban reaccionando, digamos, intentándolo ocultar y escondiéndolo, tapando el suicidio. Digamos, el suicidio, si nos fijamos, es una realidad en la que no solamente hablan muy poco los medios de comunicación, sino que las personas tienen poco espacio para expresarse, para hablarse de este tema. Y eso es precisamente la reacción, digamos, inmediata de rechazo porque nos está revelando nuestras propias llagas, digamos, nuestras propias limitaciones de un sistema, digamos, del cual todos somos co-creadores, evidentemente, y todos somos responsables. Pero que evidentemente hemos creado unas instituciones muy rígidas, de las cuales muchas veces los temas más profundos, pues no se llega al fondo. Se hablan de una forma, salen poco y cuando salen, salen de una manera muy superficial. El suicidio también es una realidad que dejan desamparo a aquellas familias que lo han sufrido en su seno. Respecto a esto, existe un dato relevante, como es el hecho de que en España creo que existe hace poco actualmente una asociación que sí que da apoyos a los familiares, no tengo del todo la información, de personas que han sufrido suicidio. Pero ¿puede decirse a partir de aquí que los familiares sufren también estigma? ¿Cuál es la incidencia de toda esta situación? En general, sentimientos de culpa y vergüenza. Evidentemente, es ligado con lo que decía antes, ¿no? Realmente, si realmente ya existe a fecha de hoy una institución, por lo menos una, que da apoyo a la familia, pues es una buena noticia. Porque realmente, si comparamos con otro tipo de problemas, como pueden ser problemas que puedan sufrir las personas a cualquier nivel de hándicap físico o psíquico, encontramos asociaciones de apoyo casi en todos los ámbitos. Y realmente, en el caso del suicidio, esto es claramente deficitario. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que sufre la familia a partir de ahí? Pues que realmente la familia, el entorno también es estigmatizado. También es, de alguna manera, catalogado como un grupo que ha sufrido una lacra y que esta lacra, sobre todo, es signo, para mí eso es especialmente relevante, esta lacra es signo de inadaptación social, de inadaptación al sistema. Entonces, claro, la pregunta clave ahí es decir cuál es la posición, tanto de la persona que se suicida como de la familia, cuál es la posición sana ahí. Es decir, adaptarte a un sistema que está totalmente enfermo. Evidentemente, deberíamos llegar a la conclusión que la posición sana, justamente, es no adaptarse a este sistema. Es decir, de alguna forma, intentar cambiarlo en la medida que podamos o crear espacios alternativos, porque realmente el grado de enfermedad de nuestro sistema es considerable, por lo que he dicho antes. Entonces, la familia, ¿qué pasa ahí? Que la familia acaba siendo estigmatizada porque es también un señal, es un espejo de un sector de la sociedad que tiene una lacra porque han tenido contacto con un individuo que no se ha adaptado. Entonces, a partir de ahí, es esta la razón, que es curioso, porque a veces, a primera vez, decimos, bueno, parece ser que la familia tendría que ser de alguna manera apoyada inmediatamente, ¿no? Y, en cambio, no es así. Y nos preguntamos cuál es la razón, ¿no? Pues la razón es esta, ¿no? Es el estigma que conlleva la inadaptación, ¿no? Al sistema que, de alguna manera, se hace pagar y no se perdona, ¿no? En los últimos años, el suicidio ha pasado a ser la primera causa en nuestra sociedad de muerte violenta y ello ha desplazado la muerte por accidentes de tráfico. ¿Crees este hecho puede ser la prueba de que la causa social respecto al suicidio también ha aumentado? Sí, evidentemente. Y esta causa social que ha ido en aumento en los últimos años desde que se ha producido el desenlace de esta crisis, ¿no? El suicidio lúcido, como decía antes, ha aumentado. Ha aumentado también el suicidio en las personas, en los grupos de mediana edad y, efectivamente, es una prueba de que el contexto social de crisis, debo decir que la crisis que estamos padeciendo no es solamente que lo es, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis política, es una crisis ética, pero también es una crisis evolutiva. Estamos en un punto de inflexión, ¿no? Estamos en un punto de que, de alguna manera, el tiempo nos está pidiendo cambios, ¿no? Estamos entrando en un nuevo paradigma de conocimiento y debemos entrar en un nuevo paradigma a todos los niveles porque la situación de crisis ha llegado hasta el límite, hasta el punto de que es una crisis dentro de nuestra propia evolución y, efectivamente, esto ha incidido muchísimo en, tenemos ejemplos muy concretos, ha incidido muchísimo en esta parte de suicidio por parte de grupos, incluso de edad, que no era lo habitual o grupos de personas, que no eran las personas típicamente grupos de riesgo, ¿no? Y, en cambio, ahora lo son. Los ejemplos, yo últimamente pienso y tengo datos sobre los suicidos que se han producido, que se ha hablado poco de ellos, a raíz de los desahucios, ¿no? Del desalojamiento de la gente de sus casas, ¿no? Esto es un dato relevante, a mí me parece, ¿no? Y es un suicidio, evidentemente, por el sufrimiento, por la desesperación, pero que tiene una causa claramente social, o sea, y económica. Los datos se dirían que no es causa y efecto y que pueden haber otros factores que incidan y que estén debajo, pero si somos realistas, si una persona está mal y con dolor y sufrimiento, eso añade que pueda haber un desborde. Tampoco podemos minimizar las crisis y lo que conlleva. Lo que conlleva, exactamente. No, no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el origen del estado de la persona a nivel emocional, evidentemente, es un origen clarísimo que no debemos minimizar, pero, evidentemente, hay lo que llaman los sociólogos, muchas veces, desde el mundo que nos rodea, hay lo que llaman los sociólogos los factores llamados precipitantes, ¿no? Y ahí la causa social actúa muchas veces como un factor precipitante, claramente. Bien, como profesionales o sencillamente como ciudadanos, ¿cuál piensas que debería ser la actitud que deberíamos tomar ante el suicidio, especialmente en aquellas personas que muestran tendencia y también hacia las familias de las personas que han consumado el acto? Yo, lo primero que se me ocurre siempre ante esta cuestión es, cuando me planteo yo misma qué podríamos hacer, qué deberíamos hacer, lo primero que se me ocurre es la actitud, digamos, de respeto. Lo primero que deberíamos mostrar es mucho respeto, mucho respeto. El respeto, para mí, quiere decir dos cosas, quiere decir, en primer lugar, no juzgar y, en segundo lugar, una actitud de amor. El respeto no puede ser concebible si no hay amor y si no hay ausencia, digamos, acogida y ausencia de juicio. Y entonces, también hay otro elemento a partir de ahí que yo creo que ante el suicidio deberíamos reaccionar, que es considerar que esta acción nos revela, nos hace como, diríamos, de despertador. Nos revela una realidad que quizás muchas veces no nos paramos a pensarla, que es la realidad, digamos, de que estamos muchas veces en un contexto social enfermo. Nos revela esta enfermedad, esta enfermedad colectiva. El suicidio en este aspecto yo siempre digo que es un espejo, es un despertador que nos hace de espejo, de espejo de lo que hemos, sin abandonar la responsabilidad de cada uno, en este sistema que hemos creado, somos de él co-creadores, eso no debemos olvidarlo, pero precisamente por eso, una acción tan trágica como es esta, que acarrea tanto sufrimiento, debería hacernos reaccionar en este sentido, de pensar que nos está señalando algo, nos está indicando algo, algo que deberíamos ver. Y en este sentido, tú has ido señalando que durante la entrevista, que hay una sociedad que está enferma, de forma recurrente, ¿no? Desde aquí, ¿crees que puede establecerse alguna relación entre suicidio y despertar de la conciencia? Sí, sí, es verdad, es cierto, y eso yo lo he pensado en diversas ocasiones. El despertar de la conciencia, los procesos de despertar, se producen tras un periodo, digamos, largo de sufrimiento, en muchas ocasiones, aunque no siempre en muchas ocasiones, hasta que se llega a un punto que hay, se produce una implosión del sistema de creencias de una persona, porque evidentemente hay un punto de inflexión, ¿no? Entonces ahí, en esta implosión del sistema de creencias en el cual la persona tiene que reordenar sus piezas, tiene que reordenar su cabeza, digamos, de alguna manera, ahí implica un enorme grado de vacío y, por lo tanto, de dolor en este sentido. Y ahí, digamos que el suicidio puede tomar su parte. Y yo creo que no debemos olvidar que, justamente por esta crisis en la que estamos sometidos, ¿no? Si no sometidos, metidos, esto, evidentemente, muchas veces nos conduce a este punto de inflexión. A muchas personas les ha conducido a este punto de inflexión. Entonces el suicidio ahí puede, desgraciadamente, tomar su parte. Por eso yo creo que es importante crear espacios donde la gente se pueda expresar, donde se pueda impartir conocimiento, donde se pueda impartir información, dando una serie de claves para que estos sistemas de creencias puedan poco a poco irse desplazando por otros, porque efectivamente estamos ante un cambio monumental, un cambio de paradigma de conocimiento y un cambio de forma de vida. La historia nos hemos llegado a un punto que estamos, por diversas razones muy complejas, que quizá nos haría el momento aquí, pero que estamos, digamos, llegando a un punto que nuestra vida debe mostrar en todos los sentidos, tanto a nivel individual como colectiva, una serie de cambios. Entonces, es cambios que a veces pueden llegar a ser radicales. Entonces, en este sentido, personas que están perdiendo sus trabajos, personas que no acaban de encontrar dónde ubicar su actividad, personas que están sufriendo situaciones económicas extremas, de problemas económicos radicales, personas que en su contexto social han quedado completamente desubicadas, etc. Entonces, ante todo esto, debemos pensar en crear espacios para que la gente pueda expresarse, pueda recuperar su persona de alguna manera, que las piezas le vuelvan a encajar, reconstruir su mueble emocional y su mueble mental, diríamos, y a partir de ahí evitar justamente que estos sistemas de creencias implosionen de una forma, digamos, violenta, y que todo pueda producirse de una manera gradual, de una manera acompañada, asistida y gradual. Yo creo, yo, desde la enseñanza y cualquier profesional desde su espacio, pues esto es importante que lo vayamos reflexionando entre todos y que lo vayamos pensando, porque realmente es un momento que, ya digo, tanto por razones interiores como por razones exteriores, estamos llegando a situaciones extremas, ¿no? De que debemos dar pasos adelante y de cambio, ¿no? Pero que a veces este cambio, bueno, nos da la sensación que a muchas personas les conduce a un callejón sin salida, ¿no? Sí, tú comentabas esto de callejón sin salida, ¿no? Muchas veces hay personas que comprenden a sus familiares, pese de una forma muy brusca, ¿no? El sufrimiento que podían padecer cuando los han perdido de forma violenta. Entonces empiezan a darse cuenta cómo han podido padecer, cómo ha podido ser ese sufrimiento. Hay una toma de confianza. También hay dos vías donde uno a veces puede preguntarse por qué me ha pasado esto a mí, que es una vía, pero también hay la vía de decir voy a intentar honrar la vida y solo la puedo honrar si de alguna manera doy honor a la persona que se ha muerto y a partir de ahí también aplico mi conocimiento para estar mejor o para los demás. Siempre hay los dos caminos, ¿no? Y eso, esa vía, muchas veces es muy difícil si no hay un acompañamiento social, relacional, ¿no? Exactamente. Si no entramos en un desarraigo y en un vacío, en una estepa donde no hay color, ¿no? Exactamente. Y ahí también sería una forma de mirar ese estado de conciencia, ¿no? Exactamente. Bien. De todo lo que hemos ido señalando, María Dulós, ¿cuáles son los puntos esenciales que merecen una atención especial para ser recordados? Yo destacaría esto de que el suicidio es una acción fruto de un sufrimiento extremo, que es un espejo clarísimo, un indicador que nos revela el estado social en el que nos encontramos. Que estamos en un momento de inflexión y el suicidio sería un elemento más y muy importante que nos señala por ahí, ¿no? Por este hecho. Que además debemos pensar ante una acción de este tipo hacia la persona y hacia la familia, por supuesto, con el máximo respeto y seguir teniendo claro que la única solución es el amor, es el respeto, es el amor, es la ayuda, es lo que decías tú ahora, ¿no? El apoyo en todo momento para que la persona no... Evitar justamente la reacción por parte de las familias que lo han sufrido en su propio seno, ¿no? Evitar justamente esto, que la persona no entre en un desierto. Y justamente las personas pues que dan señales que a veces cuesta interpretarlo, ¿no? Pero que están dando señales que quieren hacer un intento, que en una conversación a veces no le damos importancia justamente porque el sistema que entre todos hemos creado lo tapa, lo esconde, de alguna manera lo considera pues una cosa de la cual no hay que hablar, etcétera, ¿no? Pues cuando vemos el más mínimo indicador que nos puede dar una persona, escuchar. Escuchar y realmente intentar acercarnos a ella, ¿no? No decir, bueno, aquí no pasa nada, frivolizarlo como decías tú antes, ¿no? Es decir, no pasa nada, pues yo creo que lo dice para distraernos, lo dice para hacerse un poco el original, o no, ese tipo de comentarios, este tipo de pensamientos que de alguna manera frivolizan el tema, le quitan importancia, pues yo creo que debemos evitarlos, ¿no? Ser conscientes de que el suicidio nos indica algo. También no juzgar a las familias que delante del sufrimiento muchas veces no saben cómo reaccionar, no tienen los recursos. Exactamente. A veces no saben en qué momento han de actuar, pueden permanecer a veces en estados más evitativos, pero no deja de ser la cara de lo que hacemos todos y de la falta de conciencia y de recursos, que también socialmente deberían estar más accesibles, ¿no? Exactamente. Esto, lo que decías antes, es una gran noticia, ¿no? Que exista ya en este momento por lo menos un grupo de apoyo. A ver, me lo han comentado todavía. Porque realmente yo esto lo he considerado siempre dramático, es decir, que, bueno, encontramos grupos de apoyo para todo, y en cambio para las familias que han sufrido una situación, un drama de este tipo, de calibre monumental, pues no tengan esta posibilidad, es decir, esto realmente es grave, es un indicador más, ¿eh? Sí, o sea que... Yo te voy a agradecer, el tiempo se ha acabado, la verdad es que podríamos estar hablando largo y tendido. Yo te quiero agradecer tu valentía por venir a este programa, tu capacidad de exposición, tu honura, y que tengas la capacidad de poner en palabras estos temas que tocan la conciencia y lo que es el amor de muchas personas y que hayas aceptado mi invitación. Me encantaría que pudieras colaborar en algún programa más. Muchísimas gracias a ti, María. Estoy, ya sabes, muy, muy agradecida y dispuesta a venir cuando quieras, por los temas de los cuales yo pueda conocer o pueda hablar, pues mi agradecimiento es el mío hacia ti. Pues también, de corazón, muchísimas gracias por esta intervención.